Bien, iniciamos esta entrega con las autoridades quienes despliegan fuertes dispositivos de seguridad con agentes SWAT y de operaciones especiales en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde está siendo conocida medida de coerción al francés Christophe Nodan. Claudia Rodríguez está en vivo desde la Fiscalía y tiene detalles. Adelante, Claudia. Saludos, muchas gracias. Efectivamente, el juez José Alejandro Vargas se encuentra escuchando los alegatos del representante del Ministerio Público, Milciades Guzmán, y del abogado de Christophe Naudin. Acusado de la fuga de dos pilotos franceses que fueron condenados por el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional a 20 años de prisión, luego de que las autoridades le decomisaran 700 kilos de cocaína en el aeropuerto internacional de Punta Cana, en el interior de un avión. Durante la audiencia, Milciades Guzmán acusa a Christophe Naudin de violar la ley 137-03 sobre tráfico ilícito de personas. Dijo que este hizo un periplo por todos los medios de comunicación en Francia, detallando de cómo organizó la fuga de los pilotos franceses Bruno Odos y Pascal Fauré. Mientras que Miguel Valerio, abogado de Naurin, aseguró que las autoridades violaron varios acuerdos internacionales de extradición y que determinó que no hubo tal extradición. Pero vamos a escuchar lo que manifestaron previo a la audiencia, tanto Milciades Guzmán como Miguel Valerio. Escuchemos. Mire, las solicitudes que se hacen de prisión preventiva en contra de un imputado tienen que ver exclusivamente con el peligro de fuga que se ciende sobre el mismo. O sea, nosotros no confiamos en que el señor Naudin en libertad pudiera permanecer en República Dominicana. La advertencia que hace el procurador se le llama en derecho penal injerencia en el Poder Judicial. Eso se le llama así, injerencia en el Poder Judicial. En tanto que destacamos el fuerte dispositivo de seguridad que ha sido apostado en los alrededores de la Oficina de Atención Permanente. Esto para tomar algunas medidas. Se le permitió la entrada al tribunal a los periodistas, pero sin cámara ni micrófonos. Esto para simplemente escuchar sobre los pareceres de las personas que se encuentran en el lugar. Cabe resaltar que varias autoridades de la Embajada de Francia, incluyendo un traductor, se encuentran acompañando a Naudin. La Oficina de Atención Permanente tenía también otras audiencias pendientes, cuyas personas están en los alrededores esperando a que concluya esta audiencia. Decir además que el Ministerio Público le solicitó al juez José Alejandro Vargas de que el caso sea declarado complejo y que Naudin sea enviado a la cárcel de Najayo. Por el momento son los detalles que tengo de esta audiencia. Más adelante volveremos a hacer contacto con ustedes para llevarle detalle a detalle de todo lo que está ocurriendo. Ahora paso con ustedes al estudio. Por supuesto Claudia, aquí estaremos pendientes también del desarrollo de esta audiencia. Muchísimas gracias y buenas tardes.